Está un poco lejos el muchacho. Bueno, vamos allá. Vamos a la winner's final Uriel. ¡Oh! ¡Con el Leo! ¡Ojo, eh! ¡Me sorprende! ¡Sí, sí, sí! ¡Sorprende! 100% que me esperaba... ¡Buen baiteado! ¡Bua! Me esperaba 100% de la Axel. Sí, yo también. Buen comienzo para Uriel. Esto, el consenso, es que es un matcha positivo para Nagori Yuuki, ¿eh? Positivo, o sea, es para... Sí, sí, que es bueno para el nabo. O sea, que el nabo lo controla. Y lo mata. ¡Oh! ¡Uff! 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 Se le podría haber complicado, ¿eh? Creo que Uriel pensaba que llegaba a matar antes de la transformación, ¿eh? Pero bueno, así se ha librado, ¿eh? Porque si no llegan a matar a ese 5K, se le podría haber la partida. Ahora que recuerdo, estamos viendo la diferencia en Uriel de la semana pasada. ¿Te acordás? La cantidad de transformaciones. Sí, se notaba que la bati, pues yo creo... Sí, sí, sí. Y ahora, sin embargo, a alguna se le puede escapar, pero en general es otra cosa, es otra cosa. Sí, sí, sí. Estamos viendo a un Uriel y... Es otro, es otro Uriel. O sea, más en forma, más controlando la sangre, jugando mucho más a lo que tenemos acostumbrado. Y que aún así lo hicimos bien en el torneo, ¿eh? Sí, 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 claro, claro que sí. Creo que este matcha también es uno de esos matcha donde el Dao está quizás un poquito más cómodo cuando tiene la sangre de nivel 2, por lo que veo por los pins. Que le interesa tener la sangre un poquito más subida. Y le da tiempo a bucear. Bueno, bueno, bueno. Lo tiene muy bien, Uriel. Lo tiene muy, muy bien. A ver, ¿eh? Bloquea. Y lo interrumpe, muy bien interrumpido. Lo va a matar. Primera para Uriel. Creo que cabe la posibilidad de que veamos el Axel. No sé si ahora o en la siguiente, pero está claro que es un matchup que el Leo no está tan cómodo contra otros. Además, tiene mucha vida el Nago. Tiene que entrar más de lo normal y correr muchos riesgos. Cosa que el Leo no suele tener que hacer en otras partidas. Pero es que en el neutro sí que veo que el Nago le pasa por encima. Pero bueno, va a insistir, ¿eh? No, continúa. Qué raro. Qué raro que no saque ese Axel. También es verdad que el Barry ya no tiene nada que demostrar. Que ya se lo puede guardar para las finales. O sea, me refiero... Sí, eso también es verdad. Pero no sé si será ese el motivo o el general dice, ok, no. Puedo ganarle con esto, no me miedo. Vale, es mucho maldad. Le gusta a Uriel el backbass ahí en la screen. ¡Barrido! Se tira con todo. El run y barrido directo. Sí, sí, sí. A ver aquí la presión. La presión ahí en la esquina. No rompe pared. Buscaba ahí el mixup, pero lo agarra antes. Es un poco de un mixup, barate. Y Underhill creo que lo ha intentado hacerle ahí el 6P, pero hoy la tarde. Se cubre bien. Come, vergea. Y se lo lleva. Se lo lleva. Así que... Parece que el Leo le está funcionando, ¿eh? Leo, bien. Buen barrido. No ha sido buenísimo, pero ve. Así que otra vez. Me está pegando bastantes tirones. Sí, justo te iba a decir lo mismo, que me está pegando la gas. Puede refrescar, Monsa, ahora cuando acabo esta vacía. La señal. No sé si en el stream ya está viendo la gente a mí los tirones, pero a mí la señal de aquí del Discord está jetando bastante. Vale, 5H. Otro. La con tercero. ¡Oh, salta al semblante! ¿Y lo mata? ¡Sí! Máximo daño. Bien, bien, bien. Sí, dice la peña que también está pegando tirones ahí, ¿eh? El comentario de Gambo. De hecho, ¿les ha petado la conexión a ellos? ¿O somos nosotros? Eh... A ver... Dale. Parece que están ahí, ¿no? A ver... ¿Qué pasó? No sé si se les ha petado. ¿No hay que volver a hacerlo, Asana? No, no debería hacer falta. Simplemente, si puedes refrescar en la captura del juego o algo, porque no está... Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues parece que pueden seguir jugando. Tenía un poco de miedo. Pero bueno, primera para... No, 1-1, de hecho. 1-1. Bueno, está empezando en el throw. Y... Barribón. ¿Cuál, counter? ¿El counter es bueno? ¿Va, se comió el dos cargado? Sí. Y se muere. Ni siquiera, ni siquiera asume ya el round, ni siquiera se gasta el burst. Dice esto... Esto está out. Esto está out. Counter. Y ahí sí que tiene que lustrar, porque se venían cositas al canal. Vale, back turn. Bien cubierto. Buena interrupción, de Uriel. ¡Pimba! A ver, mira. Sí, la... ¡Buah! ¡No, no, no! Close Slash en tu super directo. Wake Up me la suda. Dime algo. Y vale, qué defensa ahora. ¿Tiene burst? Está guardando. Vale, lo guarda para el momento justo. Tiene el clon, ¿eh? Tiene el clon. Tiene por el aire. ¡Y le pierde el landing! ¡Puling! ¡Para Uriel en el landing! ¿Hace low profile? Yo toda la sensación de que... ¡Fue muy buena! Pero confió mucho en que no se iba a comer el salto, porque ahí, o sea, un fallo de... Un poco de timing y te agarra el salto de lleno. ¡Qué buena! ¡Qué buena respuesta! Sí, sí. Dos para Uriel a una partida de la Grand Final contra Barry Bones, que la última vez... La última vez, recuerdo que sacó el Axel, pero parece que el Axel lo está ya... Lo está jubilando, ¿eh? Yo creo que el Axel ya, dice, mira... Pasando del Axel Low... Yo prefiero al Leo Top. O por ahí, o sea, se está mirando a los dos, pero la evolución del juego y demás... A este Machamp no se siente cómodo con el Axel, no lo sé. Puede ser que cada vez estén en esto jugando más con el Leo y diga, mira, paso de... Paso de jugar con dos personas, pero sí, que es verdad, quiero jugar con el mío y fuera. Tampoco es malo, ¿verdad? ¿Tengo en Roman? Lo hace como el insta en air dash. Sí. Mucho, mucha barra con el cuart. De esquina a esquina, probado al backdajero lo caza y el super ahí para terminar de cerrar el round. Sí, creo que es muy posible que no vayamos al 2-a-2 aquí, ¿eh? Muy, muy posible que no vayamos al 2-a-2. Con el Spanish. Cuando tienes al Leo delante, tío, es que es muy duro, ¿eh? El set play del Leo es jodido, jodido. Esto va a suponer free real estate. Ahí está. Barra de sangre a la que se va a quedar al mínimo, prácticamente. ¡Y, buena! ¡Bomba! Estuvo muy bien esa. Sí, la puedo ver, la puedo ver. Buen vangas y castiga. ¡No, le da tiempo! ¿Y esa la pudo ver? Sí, 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 qué la ha visto, ¿eh? Vale, se la vemos, gente, para atrás. ¡El clon le engancha! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, pero eso termina de matar! ¡Y otra vez! ¡Qué buena esa, qué buena! Lo que te digo es que Nuriel usa muy bien el sistema de Roman. Muy bien lo usa. ¡Le engancha el vangas! Y le obliga a burstear. Lo tiene muy bien, Nuriel. Cambio de lado, presión ahora de Leo. Sí, set play. Se come el overhead. Barra de super para romper pared. Va a recuperar el burst en vez de Nuriel, ¿eh? Es la esperanza. No lo tiene tan mal, se recupera ese burst. ¡Y lo puede usar! Ahí está, intenta el baiteo. Lo aguanta muy bien. ¿Buscará el burst orado? ¿Otra vez? ¡No! Estaba en Bloxtun. Estaba todavía en el Bloxtun. ¿Cómo ha aguantado el burst? Me gustó mucho esta partida. Estuvo muy guapa. Se dieron detalles muy guapos. Y nos vamos a la última. ¿Nos vamos a ese 2 a 2? ¿Lo estábamos diciendo? Me encantan esas partidas en las que se guarda en el burst hasta el último segundo, ¿eh? De decir, pero qué polludo. Sí, 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 sí. Pero qué polludo. Pero sí, sí, sí. Bastante, bastante bien esa ronda. Y nos vamos a la última, ¿eh? Nos vamos a la última. Ha conseguido llevar al 2 a 2 barribón, o sea, a pesar de cómo ha empezado. Y Fukio en tu dash. O sea, en tu lagar, ¿no? Muy buena. Ese burst que mete en esquina. Burst, perfecto. Es muy inteligente el burst ahí en ese momento que empiezas a meter a Nago en córner. ¡Wow! Cinco pedantes, ¿eh? Convierto. Es así. Flaugón de kilos. Y por cierto, deja el plus super. ¡Oh, bimba! Otro agarre más. Y va a dar a la esquina. Fuso el timing ahí del midi. Le salió bien el agarre. Aguantando, ¿eh? Aguantando ahora mismo Barry Bones. No se quiere tirar el shory y lo mata. ¡Lo mata! Y Uriel que se pone en match point para entrar en la Grand Final. Jugador de Giants que quiere pisar esa final. Quiere asegurarse el puesto en el presencial. ¡Media vida! ¡Un momento! ¡Seis segundos! Lo mata, ¿eh? ¡Uf! El 5k era bueno, interrumpiendo. Vale, lo interrumpe. Y cuidado de la sangre. Está subiendo. Tiene mucha barra, Uriel. Y super lo tiene. Lo puede hacer 6, pero no va a hacer 6. Lo puede hacer 6, pero no va a hacer 6. Lo mata. Lo mata con el Roman. Lo mata con el Roman. Pasó el Roman cáncer arriba. Y el 6H aquí. ¡Sí! Ahí está. Qué bueno el close ese para continuar. Y finalmente Uriel a la Grand Final. Let's go. Uriel en Gran Final. Barry Bones que será loser side. Y vamos ahora con la loser semi primero. Tenemos el Trykither contra True Devin. Y el ganador irá contra Barry Bones. So now we're gonna watch Trykither against True Devin. And the winner will face Barry Bones.